Una libelula bélica cálida de Dalí que en luna se revela tan volatil Una pupila que lila ilumina es angelical Delinea mil claveles paralelos Flor de la Nelly Huele la delicia de un reloj en lentitud Un caracol que pulula en el ciclo más nebular Duplica en espirales aleluyas Un colibrí de la línea la velo multicolor Sin brújula especula un plenilunio Lirio de la luz Que habla la blancura Plurilingüe del color Célula floral Pétalo lunar De clima caro Tan bailable torna soy Ve la luz Ve la luz Del ala Que me vuela sin modular El azul De un cielo tan película de limbo Una luciérnaga pálida del estilo Amélie Que dulce lápiz la azul y alucina Una molécula líquida alada de girasol Que baila la melodía de ukulele y polen del abril Dale a sobrevuelo tu pistilo en latitud Célula floral Célula floral Pétalo lunar De clima caro Tan bailable torna soy Ve la luz La luz Del ala Que me vuela sin modular El azul De un cielo tan película de limbo De unidad De unidad La luz De unidad De unidad De unidad Gracias por ver el video.